Muy bien, estimados amigos, son las 10 de la mañana con 31 minutos. Estamos total y absolutamente de regreso a través de las pantallas de Atacama Noticias. Lo dijimos en el bloque anterior, lo prometimos y lo cumplimos. Aquí estamos con la secretaria regional ministerial de gobierno, Sofía Vargas, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Seremi? Bienvenida. Feliz año nuevo antes que todo. Muchas gracias. Muy feliz año. Contenta nuevamente de estar acá ahora, 2023, empezando nuevo año. Así que, feliz. Muchas gracias por estar con nosotros, Seremi. En el día de hoy vamos a hablar del contexto de algo que nos está preocupando mucho, puesto que ya llegó para quedarse también y nos referimos a la gripe aviar, ante las cuales ya el gobierno está trabajando en medidas para poder paliar sus efectos. ¿Qué está pasando en la región de Atacama, Seremi? Bueno, enfrentamos ahora la gripe aviar de un contexto distinto a otros años porque ahora la población de aves aumentó. Esta gripe ataca principalmente a aves silvestres y siempre está este temor de que el virus pueda traspasar a aves de corral, que puede afectar, por ejemplo, la parte productiva, avícola. Y siempre está este miedo de la transferencia del virus a los mamíferos y, por supuesto, a los humanos. Estamos saliendo de una pandemia, ¿cierto? COVID, ya sabemos cómo funciona. Por lo tanto, el temor está, pero justamente hoy queremos hablar en mayor profundidad para llevar a la calma a la ciudadanía. En Atacama tenemos ya alrededor de seis casos confirmados y el SAC está totalmente desplegado en las costas haciendo los test. Hay antígenos PCR, igual que el COVID, a aves muertas, a aves enfermas, pero el principal mensaje es que la gente no manipule las aves. Que no se acerque. Que no se acerque si tiene perritos, si están acampando, si viven en las playas, en las caletas. No manipular y llamar inmediatamente a SAC, a bomberos, al municipio, a los números de la Armada también pueden de forma gratuita para avisar y vaya personal que está autorizado, que tiene los implementos de seguridad correspondientes para que puedan tomar estas aves, analizarlas y en el caso de si están muertas, ¿cierto? Disponerlas con bioseguridad para que el virus no se siga propagando. Seremi, dentro de lo que usted mencionó en un principio, me viene a la memoria la famosa gripe del pollo, que también se provocó tras una mutación de una gripe aviar, si no me equivoco era H5N1, con estos números medios raros, y que también se traspasó a humanos, sobre todo en China, y que también tuvimos casos de gripe del pollo acá en nuestro país. Esta influenza aviar, como usted lo acaba de mencionar, es un virus que viene de aves silvestres y que puede mutar a aves domésticas, pero dentro de eso, ¿podemos preocuparnos con respecto a la posibilidad de que pueda llegar a los seres humanos? La probabilidad es muy baja, es bajísima, pero como es bajísima existe, por eso hay que tener los resguardos, tomarlo con seriedad, no con alarma, pero sí con seriedad, con responsabilidad, porque si bien la tasa de mutación es muy baja que traspase de aves a mamíferos, existe, por eso el llamado a la gente que está veraneando de no manipular. Muchas veces con los pelícanos pasa mucho que esta ocasión ha afectado principalmente a los pelícanos, en cormoranes, guanay, en especies de piqueros, que se tiran al mar a cazar, las personas sienten empatía y tratan de ayudar, porque es una enfermedad muy fea que ataca a las aves, que tienen un comportamiento errático, se les cae el cuellito, se arrastran, entonces estas ganas de ayudar al ave muchas veces se manipulan y eso está el riesgo de que genere algún tipo de mutación, o que los perros muerdan las aves, los zorros, que puedan generar una mutación de ave a mamíferos. La probabilidad es bajísima, pero hay que tener el resguardo y por eso es, se encuentra un ave, se avista, no se manipula y se avisa a las autoridades para que puedan llegar exacta desplegados en toda la costa y también en los valles. Si ven palomas, por ejemplo, cualquier tipo de ave, una lechuza, aunque no se sepa qué pasó, es mejor alertar y poder llegar rápidamente, porque están las muestras, están los antígenos, están los PCR, están los equipos, entonces, entre todos, porque el nivel de fiscalización no alcanza, no están los funcionarios en todo el territorio de Atacama, es muy extenso, no hay señal en todos lados, por lo tanto la gente es importante que funcionen como fiscalizadores ciudadanos y nos ayuden las autoridades para poder mantener como se ha mantenido hasta ahora controlado esta gripe a diar, que si bien ha ido avanzando en las regiones, aún así tenemos cifras bajas con respecto a otras regiones de Latinoamérica, como lo es Colombia, Ecuador, que están con PIC bastante alto en esta misma época del año. Seremia y Sofía Vargas, a esta hora estamos conversando con la Seremia de Gobierno a través de las pantallas de Atacama Noticias, se ha hablado y también usted lo ha mencionado acerca de la posibilidad de contacto o de mutación de ave a mamífero y el mamífero más famoso por excelencia que tenemos nosotros en nuestras casas es el perro y fundamentalmente mucha gente acostumbra irse de vacaciones, acostumbra irse a la playa con sus perros, a la hora que uno pesca un gato se pierde, pero si uno lleva al perrito va a recorrer la playa, entonces también la idea es mantener al perrito dentro del alcance de uno porque por lo general en la playa lo liberan. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Exacto, ahí el llamado a la tenencia responsable. Si bien puede estar la playa, el perrito puede recorrer, pero siempre con la vigilancia de las personas que son responsables de las mascotas. Muchas veces pasa que las personas llegan a las playas y pasa mucho el abandono también de los animales, vemos que en esta época del año, en marzo, aumenta la cantidad de perritos abandonados, sobre todo en las costas de Caldera, de Cheñaral, de Huasco y ahí también el llamado a la responsabilidad, responsabilidad de las personas que es una tarea de todos. Finalmente nosotros como autoridad luego tenemos que resolver los problemas, pero parte cierto de la responsabilidad, el autocuidado y la seriedad que las personas tomen este tipo de cosas que vamos a estar de aquí en adelante es una realidad. Vamos a estar enfrentados a distintos virus, tenemos una crisis climática que fomenta también el traspaso de los virus, cambios, entonces por eso es importante migraciones de personas y de animales. Por lo tanto eso tenemos que tomarlo ahora como conciencia, nosotros lo estamos llevando como haciéndolo carne como gobierno, pero las personas son las responsables en el día a día, de ser responsables con sus mascotas y obviamente tomar los recuerdos correspondientes con la manipulación de cualquier tipo de animal enfermo. Se ha mencionado también que los seres humanos no podemos tocar aves muertas, se ha mencionado y se ha dicho hasta la saciedad, no tan solo por parte de ustedes como gobierno, sino también por el servicio agrícola y ganadero, pero ¿qué pasa con los animales que pueden tocar o que pueden entrar en contacto con las aves muertas? ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Qué podría pasar? Claro, lo mismo, si ven algún, por ejemplo, un zorrito en el guanaco o las vicuñas, mucho más difícil, pero los zorros que están principalmente expuestos como animales silvestres, si identifican algún tipo de animal con comportamiento errático o enfermo, alertar. Y en este tipo de caso el SAC también está totalmente desplegado en lugares que están, por ejemplo, el Parque Nacional Llanos del Chaye, en Pan de Azúcar, ¿cierto? Hay concentraciones mayores de población de zorro o chilla, en el caso de la costa, o zorro o culpeo, en el caso de la cordillera. Están los equipos desplegados, hay coordinaciones, hay monitoreo constante, se está manejando bien hasta el momento porque no hemos tenido casos ni reportabilidad de ningún tipo de sospecha, eso es bastante positivo. Pero es importante mantener el monitoreo fiscalizando, ¿cierto? Y la ciudadanía aportándonos con observaciones. Seremi, a esta altura ya con la emergencia ya declarada, tenemos, recordemos, una alerta temprana preventiva por eventos zoosanitarios. ¿Cómo está destacado en general todas las instituciones de gobierno a nivel de servicios públicos como para poder enfrentar esta emergencia, tomando en cuenta que ya hemos conocido el trabajo del SAG y también el de la ex-ONEMI, del CENAPRE? ¿Cómo está en general el resto del gobierno destacado ante esta emergencia? Estamos muy bien coordinados, la verdad es que ha funcionado muy bien las coordinaciones. Están interconectados. Sí. Eso es súper importante porque, claro, lidera SAG, la directora nos mantiene totalmente informados con el director de ex-ONEMI, ¿cierto? Que cambió el nombre. Con los municipios, tenemos importantes con la Armada, con Carabineros, con Cernatur, porque ahora estamos en época estival, esperamos que aumente al menos en un 10% la cantidad de turistas. El año pasado tuvimos 72.000 alrededor de personas que visitaron Atacama. Y eso que estábamos con COVID. Y eso que estábamos con COVID. Entonces estamos saliendo de una época pandémica que 10% yo creo que va a quedar un poco bajo con la cantidad de personas que podrían llegar. Entonces Cernatur es clave también. Bueno, la delegación presidencial, ¿cierto? Con seguridad pública, con interior y sobre todo con la colaboración de los alcaldes que son los que están en la comuna con la información directa, ¿cierto? Con los vecinos y eso ha podido que nosotros podamos llegar de una respuesta mucho más rápida y preventiva sobre todo y no reactiva justamente para no enfrentarnos a algo, una zoonosis que quizás se podría convertir en algo peor. Esperamos que no suceda así. ¿Dentro de esta realidad proactiva y no reactiva, Ceremi se estudiaría, por ejemplo, para las fronteras límites de la región de Atacama, tomando en cuenta la avalancha de turistas de otros sectores que llegan acá a nuestra región, el reimplantar las barreras sanitarias? Justamente esta alerta temprana preventiva lo que hace es liberar mayor cantidad de recursos. Recursos humanos, recursos económicos, justamente para poder alertar y poder tener mayores barreras, como usted bien dice, porque claro, tenemos ahora turismo en cordillera, turismo en la costa, muchas personas van con sus mascotas, volvemos al mismo tema en lugares donde hay fauna silvestre y no solamente tenemos el tema de la gripe aviar, tenemos la sarna, ¿cierto? o el distemper, perritos que se pueden trasladar a mamíferos como el zorro, como los guanacos. Entonces, todos estos tipos de enfermedades también vuelven a arrecar el mismo tema, responsabilidad de las personas, responsabilidad con sus mascotas, que si van a hacer turismo al aire libre, el tema de los residuos, de las basuras. Entonces, estamos desplegados, están los recursos, pero necesitamos que también la ciudadanía se comporte a la altura de las situaciones y puedan turistear libremente, disfrutar Atacama, pero de manera sustentable y segura. Y en un caso que de repente esta alerta temprana preventiva, ni Dios lo permita, pase a alerta amarilla, ¿aumentará también la interconexión y aumentarán también las medidas restrictivas por parte del gobierno, o mejor dicho, medidas preventivas por parte del gobierno, para evitar un contacto por zoonosis? Por supuesto, todas las alertas van escalando, ¿cierto? Van escalando en coordinaciones, en el despliegue de los recursos y obviamente en la frecuencia de la respuesta. Ahora seguimos estando con mesas de trabajo, ¿cierto? Interconectados, si hay alerta temprana amarilla, obviamente aumenta la frecuencia, se hace un despliegue mucho mayor, se inyectan una mayor cantidad de recursos y ya en alerta roja, obviamente, se despliegan otro tipo de recursos que pueden ser nacionales, ¿cierto? Que en este caso estamos haciendo todo lo posible para no llegar a ese punto. Exactamente, esa es la idea, no llegar a alerta roja. No llegar a alerta roja, por ningún motivo, y seguir trabajando de manera coordinada y preventiva, ¿cierto? Y con la ayuda de las personas que esperamos hasta el momento se han portado bien, hemos tenido bastantes llamados y eso nos ha permitido poder llegar rápidamente a los sectores y poder frenar cualquier tipo de transmisión a otro tipo de especies. Seré mi Sofía Vargas a esta hora conversando con nosotros aquí en Atacama Noticias. Dentro de lo que significa ya el inicio de la temporada turística, dentro de lo que significa también la visita a nuestros más importantes atractivos que tenemos en nuestra región, atractivos naturales, atractivos turísticos, en fin, incluso las mismas ciudades, los mismos pueblos villorrios que tenemos en nuestra región, ¿cuáles son las novedades que tiene precisamente el aparato de gobierno para poder mostrar estos atractivos a otras partes y que sean, digámoslo, con una suerte de turismo vendible para que pueda llegar mucha gente más a la región de Atacama? ¿Qué tenemos que ofrecer nosotros, los atacameños, a otras partes? Lo principal, tenemos las mejores playas de Chile, eso es innegable. Y, bueno, Cernatur está liderando una campaña, se está trabajando también con el gobierno regional, justamente para poder llevar, por ejemplo, publicidad en distintos... en el aeropuerto, por ejemplo, Aeropuerto Nacional e Internacional, tener mayores plataformas de difusión publicitaria y estamos trabajando también con los operadores turísticos que se han ido capacitando también con Cercotex, certificándose con turismo sustentable, conocen las rutas, entregan seguridad a las personas porque es súper importante cuando se hace turismo al aire libre, por ejemplo, hacia la cordillera, que están los Salares, Pedernales, la Laguna Santa Rosa, Maricunga, que son preciosos, hay que ir con gente preparada, hay que ir con gente que sepa, con gente certificada, que realmente nos entregue un buen servicio, ¿cierto?, y nos mantenga seguros. Son rutas que Atacama es precioso, pero también es un poco indomable, ¿cierto?, por los climas, por la distancia, por los desiertos, por la altura, entonces hay que ir con gente capacitada y estamos trabajando con los operadores turísticos locales, que estamos dando relevancia, y también con los productores de artesanías, con productores de alimento clásico, que es de acá a Atacama, los aceites de oliva, los quesos de cabra, la aceituna, dándole valor, ¿cierto?, a los emprendedores locales y que el turismo sea totalmente local, no traer cosas de afuera, ¿cierto?, sino que más bien llevar una identidad de Atacama, y ahí San Natura está liderando, ¿cierto?, junto con colaboración, como comentaba recién, con el gobierno regional y los alcaldes también, para invitar, no solamente a Caldera, porque muchas veces se concentran turismos en Atacama, sino que a Chañaral, Chañaral de aceituno, con el avistamiento de ballenas, estamos en pleno periodo de avistamiento de cetáceos, Chañaral tiene pan de azúcar, ¿cierto?, por el lado norte, entonces hay atractivos, también se puede hacer turismo minero, se puede recorrer Riego del Magro, ¿cierto?, es muy interesante Atacama como ofrece distintos paisajes, con distintos tipos de cultura, también está los pueblos originarios, que se puede compartir con ellos vivencias, ¿cierto?, alguna ceremonia, por lo tanto se está trabajando holísticamente con emprendedores, con la cultura, con el patrimonio, liderado por San Natura, por supuesto, para que recibamos este verano una mayor cantidad de turistas, por supuesto. Y, naturalmente, también hablando de los emprendedores, sobre todo con lo que hemos tenido en esta floreciente industria pizquera que tiene la región de Atacama, que está cosechando éxitos en todas partes y que ustedes también ahí lo han comentado varias veces que tenemos una industria pizquera floreciente. Seremi, nos queda exactamente un minuto de esta entrevista y me gustaría que usted, a esa cámara, pudiera hacerle invitación a la gente de Atacama para que se autocuide, para que se autoproteja y que tenga un verano seguro y evitar cualquier tipo de mal rato producto de los contagios de las enfermedades que están a la orden del día. Por favor. Por supuesto, queremos invitar desde el gobierno a todos los atacameños y atacameñas que puedan disfrutar Atacama. Tenemos una región hermosa. Invitar también a la gente de afuera que pueda venir, pero siempre de manera segura, de manera sustentable, de manera respetuosa y ya saben, si encuentran cualquier tipo de aves o animal deben llamar a Atacama, a cualquier tipo de número que ustedes tengan, la Armada, municipio, están en las plataformas, en las redes sociales, cualquier tipo de número y así evitamos cualquier traspaso de zoonosis y además también respetando la naturaleza que es lo que más nos protege y lo que nos mantiene aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Seremi. Y bien, pues con la visita de la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, Sofía Vargas, vamos a hacer una breve pausa aquí en Atacama Noticias, en este espacio Un Nuevo Día, Atacama Despierta, donde llegan todos porque todos quieren ser entrevistados por nosotros. Ya regresamos.